¿Cómo avanzan las obras de este estadio de atletismo? Estamos viendo cómo avanzan las obras de este estadio de atletismo, ya que está prevista su inauguración los días 31 de agosto o 1 de septiembre, que se disputará el campeonato de España de atletismo, el 99 campeonato de España. Y la verdad es que estamos muy ilusionados, la obra sigue la marcha prevista. Esta semana se ha empezado la colocación del sintético, del tartán, a través de la empresa Mondo, que va a ser la empresa que va a equipar todo este estadio. Hemos querido que fuese la mejor marca en instalaciones deportivas que hay hoy en día, es una multinacional italiana, y además que esta misma marca Mondo lleva seis Olimpiadas realizando los estadios olímpicos, y en esta ocasión para el año que viene también realizará la construcción del estadio para la Olimpiada de Tokio en Japón, y por lo tanto para nosotros es muy importante tener esa garantía técnica, para que vengan los mejores profesionales del mundo aquí, pues la instalación tiene que ser una instalación de muchísima calidad, y el material que se está colocando es prácticamente similar al que se va a colocar en Tokio para las Olimpiadas. Por lo tanto, eso nos va a permitir que los atletas españoles en el campeonato de España estrenen, inauguren esta pista, pero que después, desde este año hasta el año que viene, hasta la preparación, hasta la Olimpiada de Tokio, pues va a permitir que muchísimos atletas de todo el mundo vengan a probar la pista, vengan a conocer la ciudad deportiva, y vengan a entrenar aquí. Estamos trabajando con un prefabricado sintético de caucho, es un Sportflex SX 720 de 13,5 mm de espesor, en color azul, se mezclan dos azules. Está homologado por IAF, tiene todas sus homologaciones y está acreditado. Este paramiento tiene unas propiedades biomecánicas y tiene una asociación de impactor de un 39%, tanto a nivel de atleta de primer nivel como a nivel de escuelas, para iniciación, se pueden combinar los dos sistemas.